Con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física en todos los programas de Simplemente Corrientes. Hola Rosana, te cuento lo que vamos a ver hoy es una clase brasilera en Perdiendo Peso. Uno generalmente relaciona la clase brasilera, la música brasilera con pasos difíciles. Acá en Perdiendo Peso los pasos son básicos y los puede hacer cualquiera. Se viene el verano, la música brasilera siempre está de moda y una alumna que se animó a venir a bailar es Mercedes, así que veamos la nota con ella. ¡Aaah! ¡Muévete! ¡Venga a rebolear junto con Terra Zamba! La Zamba llegó, la Zamba está aquí, la Zamba llegó, muévete así, la Zamba llegó, muévete bombón, la Zamba llegó, la ta 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 ta. ¡Ay, un veteo de colita, muévete la cinturita, quiero vete rebolear! Hola Mercedes, ¿cómo estás? Contame hace cuánto venís al programa Perdiendo Peso. Dos meses y medio. ¿Y qué cambios notás en vos, aparte de los físicos, que es notorio? Las ganas de continuar, de hacer más ánimo, más energía, más fuerza, optimismo, todo lo bueno que tiene la salud. Contame, Mercedes, ¿te gusta la posibilidad de venir al gimnasio con, no sé, a la hora que vos quieras, pues venir mañana, tarde? Contame un poco de eso. Sí, es excelente, porque no, o sea, siempre surgen imprevistos, entonces uno no se pierde la clase, porque viene a otro horario, con otro grupo, pero las mismas clases. Entonces, varían las rutinas, pero es muy ameno, muy entretenido y te da, o sea, venir a la clase es un placer, realmente un placer. ¿Hiciste amigos en Perdiendo Peso? Sí, hay lindos grupos, gente como uno que pasó por muchos problemas con la obesidad, y toda la hipertensión y las enfermedades asociadas, pero que están luchando para salir adelante. Se la ve muy entusiasmada, Mercedes, no es para menos. Contanos, ¿cuántos kilos perdiste con el programa? 22 kilos. 22 y va por mucho más. Gracias, Mercedes. Gracias. Bueno, y vos que te querés unir a estas clases, te cuento que estamos en tres direcciones. En Corrientes estamos en la esquina de Santa Fe y Rivadavia, y en Avenida 3 de Abril, 1055. Y en Chaco Resistencia estamos en Juan B. Justo, 1025. Acordate que los horarios los podés rotar todos los días, tenés horarios desde la mañana hasta la noche, y si querés más información está el Facebook que es Perdiendo Peso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.